En torno a este sustantivo tema, señor presidente, que en este momento está generando un intenso debate, principalmente en el valor público. Es una presentación pública porque ya ha habido varias presentaciones del ministro en varias ciudades del sur y esto es bueno porque hay una reacción de parte de los actores de la Cerea, en los colegios profesionales, universidades, gobiernos regionales y locales, se están pronunciando y quisiéramos invocarle en esta primera parte de nuestra participación a alguien. Esta socialización continúa porque tiene que haber mucha claridad en las conclusiones, en las decisiones a las cuales se arriben por la dimensión de este megaproyecto de la Cerea. Un par de cosas iniciales. En la medida en que se va explicando, se va intercambiando ideas, yo participo en una tercera oportunidad. Creo que varias dudas se van esclareciendo y este no es la primera interrogante hace un par de semanas, señor presidente, señor ministro, a través de la presidencia, de que había que sincerar que esta es una propuesta alternativa y eso está bien. Es una propuesta alternativa, no necesariamente en una primera etapa complementaria a ese megaproyecto, largamente anhelando y soñando y deseando en el Mato Sur. Y creo que tiene que ser entendido en esa dimensión. Por una serie de consideraciones que han sido expuestas, en este momento en verdad estamos hablando de un nuevo diseño, de una nueva estrategia, con nuevas rutas, con nuevos componentes. Y yo quiero hablar de esta primera parte porque, miren, es, creo, este momento importante porque de manera coherente se daba primero un debate y en ese otro término se está tomando el toro por las astas. Porque a partir de la definición que se tome como resulta de este debate, vamos a estar en la posibilidad de establecer una política de Estado de Seguridad Energética. Aspecto que fue relegado durante, por lo menos, los últimos 20 años. La ley de hidrocarburos todavía de 1992 frenó la posibilidad de exploraciones y desde entonces no tenemos un solo nuevo orden. Nuestra patria sabe de que ahora estamos hablando de esta posibilidad de edad de otarme, de petroquímica, la posibilidad de exportar, etc. gracias a una concesión que se hizo de manera gratuita por la CIE, eso lo sabemos todos, en la ETA de los 80, que no le significó solo 21 centavo de Estado de Urbano. Durante el periodo del gobierno de la CIE, las cosas que sigan como son, hemos vivido engañados con esa referencia que harían alrededor de 15 millones de recetas. una auditoría entre los años 2008-2009 nos ha devuelto a la realidad y la certificación que hasta este momento se tiene girada alrededor de 8.9. Por eso es importante ahora, señor ministro, conforme a la función que estoy presentando, para esclarecer un conjunto de dudas debiera realizarse una auditoría de recetas. Porque efectivamente, como se dice en el fundamento de la propuesta de ley que ha sido presentada, no hay reservas certificadas, pero sí hay suficientes elementos de juicio para tener cierta postura de esperanza en el sentido de que hay la posibilidad de que haya más reservas. Lo que se necesita en este momento son reservas informadas. Finalmente, señor ministro, a través de la presidencia, creo que es importante que este nuevo diseño sea explicado de manera bastante clara en las siguientes reuniones. El sur del Perú, ciudades como más de 15 ciudades del macro sur con categoría efectivamente ciudades y alrededor de más de 50 ciudades intermedias con seguridad no van a renunciar a la aspiración de que en un corto a mediano plazo se cristalice este anhelado proyecto denominado mega proyecto del asunto a negros. Muchas gracias, don Cristacoa. Ahora tenemos la .